La Asociación de Cronistas y Comentaristas del Estado de Nuevo León reconocieron el trabajo, la trayectoria y la experiencia de Raúl González y Daniel Bautista que se han comprometido con el deporte de Nuevo León. Gilberto Mario Garza alabó la forma de trabajo de González y pidió mayor apoyo para el béisbol en nuestro estado. Algunos integrantes de esta asociación tomaron la palabra para pedir apertura y oportunidad de información para todos y al mismo tiempo destacar la trayectoria de los medallistas olímpicos. Raúl González enfatizó que su compromiso es con el deporte y prometió logros a corto plazo y como amante del béisbol ofreció todo su apoyo para el rey de los deportes y sus afiliados. Con imágenes de Paco Ríos para Radio y Televisión Nuevo León, Homero Chávez.